Una línea directa de autobús conectará la plaza del General Torrijos, situada al final del paseo del parque de la capital malagueña, con el Parque Tecnológico de Andalucía, según un convenio firmado por el PTA y la EMT. Además, se fomentará el uso de los cercanías para llegar hasta la Tecnópolis, ya que un autobús recogerá a los usuarios que se apeguen en la estación de Campanillas y los llevará hasta el recinto del parque.